¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de ReboSix aquí en el canal. Tengo que decir que ya he jugado mi primera partida aquí en el evento, que por cierto, también tengo que decir que me he enterado más por una persona en Twitter de que el evento está activo dentro del juego desde hace ya 30 minutos cuando estoy grabando este vídeo, antes que por Ubisoft, que en ningún momento ha dicho que el evento ya estaba disponible para todas las plataformas. Pero bueno, eso sí, cuando estéis viendo este vídeo, amigos y amigas, ya por supuesto estará disponible Dr. Curse, este evento grande de Halloween que llega a ReboSix, por supuesto, para todas las plataformas, que ahora vamos a ver la colección y también os voy a contar lo que ha pasado, porque antes he grabado la anterior partida y he grabado un vídeo ya enseñando el evento y todo, pero se ha grabado mal, se ha grabado mal porque tenía una escena mal configurada y bueno, pues se me ha complicado un poco el temario. Tengo que deciros que la colección del Alpha Pack os dan un Alpha Pack en cuanto entréis al juego, ¿vale? completamente gratis, el cual he abierto y me han dado créditos R6 como si tuvieses la colección entera. Y no es así, no tengo la colección entera, tengo la colección del año pasado. ¿Por qué? Porque en esta colección de Alpha Pack, como bien podéis ver aquí, hay skins repetidas de, en este caso, la última vez cuando tuvimos este evento. Sí que es cierto que hay muchas nuevas, como por ejemplo esta de Thorn, que está muy, pero que muy guapa, pero sí que es cierto que hay otras que ya tuvimos en su momento. Pues entonces, se ha abierto ese Alpha Pack y me han dado créditos como si tuviese toda la colección, pero no es así. Pero bueno, un bug que, tonto, que no me termina de importar, que por cierto, podréis conseguir otro segundo Alpha Pack, en este caso con un desafío que también habrá disponible en cuanto os pongáis a jugar, jugando, ganando, diferentes tipos de partidas que siempre meten, ¿vale? La verdad que está muy guapa la colección, ya la vimos el día de ayer, lo que pasa es que os dije que la quería ver también dentro del juego para que la vieseis vosotros de manera un poco oficial. Y nada, ya sabéis que un like, una subredicción, amigos y amigas, se agradece muchísimo. Vamos a jugar ahora mi primera partida que vais a ver aquí en el canal. Es mi segunda ya, os voy a explicar un poco el funcionamiento de lo que es el evento para la gente que no lo sepa. Y vamos a hablar de caña ya del tirón, amigos, básicamente es un 5 vs 5, rondas de 2 minutos, modo de juego el escondite y no hay fase de preparación. Vamos a buscar partida y mientras os explico. Cazadores, en este caso los cazadores deben encontrar y matar a los monstruos, los monstruos son los defensores, ¿vale? ¿Qué van a tener para en este caso matarlos? Bueno, un martillo y en este caso diferentes, tres tipos de habilidades diferentes. Que tienen cada uno de estos operadores. La primera, sensor de latido y pulse, en este caso la habilidad de Jackal y el dron de Leon. Sin embargo, los monstruos lo que tienen que hacer es huir de los atacantes y aparte también intentar matarlos, en este caso, con sus habilidades personales que tengan cada uno de ellos. Cada uno de estos personajes tendrá su habilidad especial, su habilidad personal, que podrá utilizar frente, en este caso, los atacantes. Rondas de 2 minutos que tienen que aguantar los defensores para, en este caso, ganar la ronda. Así que, amigos, amigas, vamos a darle caña. Se me da mejor cazar que ser cazado, tengo que decirlo. Pero vamos a ver qué tal. Empezamos con defensa. Empezamos ya intentando huir. A ver, yo creo que el mejor aquí... A ver, nos podríamos pillar un smoke, ¿no? A lo mejor. Nos podríamos pillar un smoke o incluso una nómaz. Una nómaz no está mal. A mí me gusta una nómaz. Para huir rápido, en diferentes zonas, tener una nómaz... Ojo, que no está nada mal, ¿eh? Vamos a probarla, vamos a probarla. Tengo que decir que en ataque, el mejor atacante que hay para este modo de juego es Orich, sin ninguna duda. Y, bueno, ahora lo veréis, ahora lo veréis. Ojo, la animación esa. El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. La misma que el año pasado, por cierto. Increíble. No se ha encantado nada que decir ni eso, la verdad. Bueno, vamos a subir. Vea, va. Empieza ya la ronda, ¿vale? No hay fase de preparación. 5, 4, 3, 2, 1... A ver, tenemos 5 nómaz, amigos. Vamos a hacerlo, o a ponerlas, mejor dicho, en zonas amplias. Ah, bueno. Vale. Me he pensado que la nómaz era como la nómaz normal, pero no es así. Hostias, estoy jodido, ¿eh? Vale. Ya vienen. Los tengo por abajo. Perfecto. Vale, me voy a caer... ¡Vale! ¡Se han comido un cepo! Vale, a ese tío ya no lo pueden revivir. ¿Vale? A ese tío ya no lo pueden revivir. Ese tío está muerto. En principio diría que sí. ¿O no? Yo creo que lo pueden revivir. Lo que pasa es que, claro... ¿Vale? ¿Ok? Estamos todos aquí encerrados. Esto es lo que se va a hacer, por desgracia, más. Porque aquí lo guapo es un escondite. ¿Qué pasa? Que, claro, si estás tú solo huyendo contra los atacantes, te vas a comer una mierda. El problema es que aquí nos van a poder sacar y... Ahora vamos a tener que huir. ¿Cómo huimos con lo que veis abajo a la derecha con la G? ¿Vale? Son tres invisibilidades. Invisibilidades diferentes que nos dan, en este caso, velocidad. ¿Vale? ¿Vale? ¿O qué? ¡Hostia puta, tío! ¡Qué miedo, hermano! ¡Hostia puta! ¡Me suena la polla que me pudo! ¡Ojo que se mueren, eh! ¡Ojo que se mueren! ¡Ojo, ojo! ¿Vale? ¿Bueno? Hay que aguantar 37 segundos, amigos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hostias! 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 ¡No! ¡Me ha pillado el cabrón! ¡Oh, me ha pillado, tío! ¡Ah! ¡Porque me ha visto, tío! En los últimos segundos se te ve un poco, tío. ¡Qué mala suerte! ¡Este! ¡Buah! ¡Este se escapa! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia puta! Esto la pensé hacía mucho el año pasado. ¿Vale? Pues no es como yo pensaba. Yo voy a pensar que podías poner las trampas como tal. Pero yo digo, hostia, va a estar muy rota. Sobre todo para huir. Viene muy, pero que muy bien. Te aseguras una zona, ¿sabes? Y encima tenía cinco, ¿no? ¡Qué absoluta barbaridad! Bueno, aquí en defensa... Perdón, en ataque, no como en defensa. Puedes elegir un tipo... Un jackal si quieres que haya tres jackals. Por ejemplo, como hay ahora. O cuatro jackals. ¿Vale? Yo me quiero pillar a Lorich. ¿Por qué? Porque Lorich me parece el mejor... A este caso atacante que hay aquí. ¿Por qué? Porque Lorich tiene su habilidad de pegar el dash hacia adelante. Y no es el dash normal. Es como mucha más velocidad. Entonces el tío, cuando huya de ti, no puede huir de ti. ¿Entendéis? Es imposible. Es imposible. Entonces, pues la verdad que es God. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver qué tal, amigos. Ojo. Vale, están arriba. Están todos arriba. Están todos arriba. Vale, tengo un tío aquí. Es que se ve... Es que este tío no lo sabía. Este tío no lo sabía como yo. Se te ve un segundo antes de quedarte in-vie. Tipo, de que se te vaya la in-vie. Se te ve un poco, tío. Es esa la puta. Mira, se ha comido un cepo mi colega. Vale. Solo queda uno ya, en serio. ¿Qué está? ¿Aquí abajo? ¿O dónde? Ah, es que cómo. Estaba rompiendo la gridlock. ¿Dónde está? Qué guapo. El mapa es el mismo mapa que el año pasado. No han cambiado absolutamente nada, por cierto. ¿El tío este dónde está? ¿Dónde estará este tío, chavales? Eh, míralo. Ahí está. Por eso Jackal, amigos, es muy buen personaje, a mí, en este modo. ¿Mala? Es que Orich... Orich es increíblemente bueno en este juego, amigos. ¿Lo habéis visto? Quiero decir, Orich es una pasada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no puede huir de ti. No puede huir de ti nadie. ¿Entendéis? Por eso es tan bueno, ¿no? Pero bueno. Eh, la verdad que bastante guay. Eh, sinceramente. Nos ponemos un smoke, amigos. Smoke no está mal, ¿eh? Smoke... Para glatear viene bastante bien, de hecho. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? Eh, a ver, eh... Nos vamos a pillar, tío. Nos vamos a pillar a una Illa, va. Es que me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho... No más Grizzlock, Illa... Eh, por supuesto, Kazkan. Vamos a probar a Grizzlock, tío. Porque creo que tiene su habilidad normal. Ya la hemos visto antes. Y tiene... Fijaos, tiene... Buah, tiene un montón. Qué locura. Pues esto para huir... Yo creo que va a venir bastante bien, tío. Se van a quedar en serio en la misma zona, tío. Qué putos sabrosos de mierda, ¿no? Ya me... Ya me jodería un poquito, ¿no? Vale, eh... Oye, yo quiero... Yo quiero... Hacerme aquí un Fuerda. Quiero hacerme aquí un Fuerda. Ah, claro. Lo que pasa es que la habilidad es una puta mierda. No se expande mucho. Vale. Ok. Que pierdan tiempo, amigos. Vale. Ok. Atento ahora, ¿eh? Espera. No me lo puedo creer. Ere hijo de puta, tío. Con el puto pulche, tío. Me ha visto el cabrón. Con el puto pulche me ha visto, tío. Oh, fuck. No he caído en esa, tío. Que con el pulche me iba a ver, tío. Qué bien aquí el Kaskan. Oye, aguantaremos un minuto. No sé, tío. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo tiene muy complicado. Por lo menos este está bastante muerto. Y a este ya lo han visto también. Qué putada. Oye, pues no para nada ganar esta, ¿eh? No para nada ganar esta, tío. No sabía que... A mí no sabía que me había visto, tío. De verdad, ¿eh? No sé, tío. A ver, gente. Quiero... Quiero hacer... Esto de pantalla. A ver si... No tiene más. ¿En serio? Tío. Qué pena, tío. No tiene más, chavales. No tiene más... Eh... Esto, ¿sabéis? Qué putada, tío. Hostia. Vale, bueno, bueno. Eh... Está bien. A ver, nos han metido un 2-1, amigos. Nos han metido un 2-1. Vamos a ver si podemos cerrar esto. Estamos en ataque. Yo creo que ataque es muchísimo más fácil que defensa como tal. Aunque también, tío, como te toquen unos ratas de mierda, eh... Lo tienes bastante complicado porque yo creo que hay personajes bastante... Toca pelotas en defensa para que te compliquen las cosas. Sobre todo si quieren jugar muy cerdo, como puede ser Smoke, como puede ser Grizzlo, como puede ser Nomad... Eh... Qué sé yo, ¿sabes? Hay bastantes operadores, bastantes cerdos. Sé que es cierto que el año pasado, por ejemplo, estaba Melusi, amigos. Estaba Melusi, Melusi... Joder. Combinado con un Smoke, tocaba bastante los cojones, ¿no? Porque podías hacer mil cosas, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos al lío, tú. Vale. Vamos a subir para arriba en este caso. Vale. No hay nadie aquí, eh. Lo que hay que decir es ir limpiando zonas. Vale. Vale. Vamos a pasar esto. Sí. No me lo puedo creer que seas tan idiota. Tengo un tío aquí. ¡No! Casi ha salido. ¿Mala? A ver, yo creo que lo puedo matar. ¿Dónde está? En el momento que... Exacto. Es que... Es que Orich, amigos... Es que Orich... Quiero decir... Es demasiado bueno Orich. Es demasiado bueno Orich, chavales. Orich es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es el mejor operador para jugar este evento, sin ninguna duda. Está roto. Está roto, de verdad. Tío, este personaje es increíble. Es increíble. Así que nada, chavales. Qué guapa, tío. Qué guapa la animación. Qué mola. Espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós.